Siempre me han recibido Málaga muy bien, en esta ocasión no iba a ser menos, me están respetando muchísimo, me están dando muchas muestras de cariño y eso yo creo que es lo importante porque lo que me transmite es que toda la gente que está aquí, aquí en el hotel, me quiere y no simplemente es gritar por gritar. Así se siente Ana Fernández en su primera aparición pública tras el fallecimiento de su pareja, el Cámara Santitrancho. Lo ha hecho en la clausura del Festival de Málaga presentando Solo Química. Su primer papel protagonista en el cine. La verdad es que con mucha ilusión dejándome llevar por Alfonso, que es un director magnífico y sobre todo porque de tantos años ver a todas las fans aquí me inspira bastante en ella. Este proyecto está siendo su salvavidas en estos momentos tan duros. Bueno, estoy muy centrada con la película, la verdad es que la peli me tiene ahora mismo muy centrada, es mi motor ahora mismo y con eso sigo. La verdad es que Málaga es una emoción, para mí siempre llevo viviendo toda mi vida, o sea viniendo toda mi vida en vacaciones aquí, tengo familia aquí y ya aunque no hubiera pasado nada habría venido y me habría emocionado igual. El cariño de sus amigos y compañeros es fundamental para superar poco a poco la ausencia de Sandy. Bueno, me cuida mucho, me cuida mucho aquí desde mi repre que no me deja sola, a todo mi director, a todos, dándome muchísimo cariño, mis compañeras, mis amigas, la verdad es que no me puedo quejar de amor ni de cariño. E incluso mira al futuro y se plantea nuevos proyectos con mucha ilusión. Hay cosillas que hay de cine, de pruebas y tal, bueno el otro día me comunicó Alfonso Albacete que para su próxima película que también es con Rodar y Rodar quieren contar conmigo y con Rodrigo, con lo cual pues feliz y bueno a ver si encontramos algo que sea un poquito más de rutina.